Esto aplica para todo el sistema penitenciario, incluido el CAI Antonio Bastida de Paz y la Guay Pablo Presperi, aquí en Pérez Celedón. A partir de este jueves 10 de marzo, las reglas para la visita de personas en el sistema penitenciario cambiarán. Se ampliará el horario y la cantidad de visitantes. Habrá tolerancia para un contacto físico moderado. Se reducirá la distancia entre burbujas y se permitirá el ingreso de todos los niños autorizados por la persona privada de libertad. Los cambios responden al avance en la vacunación y a la condición epidemiológica del país. El resto de los protocolos al ingreso se mantienen. La toma de la temperatura, el lavado de manos, el distanciamiento en la fila para entrar. Todos los protocolos que ya conocemos se siguen manteniendo para el ingreso. Con esta variante, las cosas quedaron así. Ahora el tiempo de visita podrá extenderse hasta por un máximo de tres horas, rango que definirá cada centro de acuerdo con su realidad y sus capacidades. Las personas privadas de libertad ahora podrán recibir hasta dos adultos. Estos podrán hacerse acompañar por los menores de edad autorizados para la visita. Todos los visitantes mayores de 12 años deben demostrar que tienen más de 15 días de haber completado el esquema de vacunación contra COVID-19, esto por medio de la presentación del código QR o el carné de vacunación. El protocolo estableció que ahora el distanciamiento entre burbujas será de al menos un metro y cada centro deberá garantizar las herramientas o adaptaciones del espacio para cumplirlo. También se permitirá contacto físico moderado, siempre y cuando se mantenga en todo momento el uso correcto de la mascarilla. Estas son las buenas noticias que traemos para los familiares de las personas privadas de libertad y sin duda para las personas privadas de libertad, como les mencionamos hace unos días. Y el consumo de alimentos o de cualquier otra actividad que implique la remoción total o parcial del cubrebocas está prohibido.